Ven, 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 ven Sube la quebradita, que baila en chingón la quebradita aquí arriba. Súbase, súbase, súbase. Le va a ganar el compa, súbase, súbase. Y ahí viene la primera. Ahí viene la primera. ¿Cómo se va a ganar la quebradita, compa? No te lo volvió, compa. ¡Ole, camón! Súbele. Ven, 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 ven. A ver. Bien, mira, déjame su carrera, súbase. Hombre, dale más o menos, compa, más o menos, va a desbloquear. Pero traigas una vieja, güey. No le van a prestar ninguna. ¡Ole, cabrón! ¡Venga! ¡Ole, cabrón! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué, ya es todo, güey! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, este va, güey! ¡Este va! ¡Mola! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! y ah 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 ¡Suscríbete al canal!